Las aulas digitales de las universidades, las aulas virtuales son un poco como la noche en la que estamos. Existen, pero suelen estar oscuras y escondidas. Escondidas o son propias de cada profesor o cada profesora. Suelen estar en la internet de las universidades y no solemos verlas. Y muchas veces es el gran fallo que hace que no mejoren. Yo creo que las aulas virtuales tenemos que compartirlas, tenemos que contar lo que hay y verlas. Yo voy a dar un paso adelante, voy a enseñarte la mía. Vamos a ver cómo es la que he montado este año. Es una remodelación de una que tenía desde hace tiempo. Y te voy a contar cómo es. Es un modelo de aula digital pensada para momentos de clases presenciales, para momentos de clases semipresenciales y también para momentos de confinamiento total en el caso de que la pandemia que nos hace llevar esa mascarilla pues desgraciadamente siga más tiempo del que toca entre nosotros. El vídeo es un poco largo, pero creo que merece la pena. Te dejo con él y te pido también, por favor, que dejes tus comentarios justo debajo de este vídeo y si tú has hecho algún vídeo sobre tu propia aula digital, pues que lo comparta, porque no hay nada mejor que aprender todos y todas de todos y todas. Sin dilatarme más, vamos a entrar en lo que es el aula digital de nuestra universidad, que es este que tenemos aquí ahora en pantalla. En esta aula digital, esto es el portal del profesor a través del cual accedemos nosotros a absolutamente todo. Es un portal que se ha desarrollado desde el vicerrectorado de Campus Digital y Transmedia, que en este momento, pues bueno, pues tengo la suerte de ser el vicerrector que ha impulsado junto con su equipo todo esto. Un equipo de grandísimos profesionales. Tenemos aquí lo que son las asignaturas del semestre anterior, bueno, el primer semestre, y este es el segundo semestre que empezará en febrero, que es justo la que os voy a enseñar ahora mismo. Se trata de la asignatura de expresión gráfica en edificación, de los estudios de edificación. Aquí está ahí como lo ve el profesor, pero voy a cambiar el rol para que lo veamos como lo ven los estudiantes. Cambiar el rol en Moodle, en nuestro caso Moodle lo llamamos aula digital, es en la parte superior donde está vuestra fotografía desplegable. Cambiar el rol A, y en este caso será estudiantes U y B. Os cuento cómo es la asignatura. La primera imagen que se van a encontrar los estudiantes es esta. Veis que tenemos una serie de pestañas aquí en esta parte, pero en la parte superior tenemos lo que son esas llamadas como herramientas de comunicación, donde está el foro, el tablón de anuncio, hay también trabajos por grupo, y también podrán estar todo el tema de las videoconferencias cuando las pongamos, el aviso le viene justo aquí arriba. Yo en mi asignatura solamente trabajo con el tablón de noticias y el foro de la asignatura, y las videoconferencias cuando están programadas, en estos momentos no hay ninguna programada, pero la aparecería aquí. La ventaja de tener esto en la parte superior es que, bueno, en todas las páginas, a medida que nos vayamos moviendo por las diversas pestañas, fijaros el cambio de pestaña, sigue estando arriba, con lo cual si hay algún aviso o hay cualquier cosa, lo tenemos. Incluso si veis esta asignatura sin parte durante el segundo CMC del curso, este es un aviso que yo le he metido. ¿Cómo meter este aviso? Pues voy a volver a mi error normal, y para volver al error normal, vamos a darle lo que es activar edición, y en activar edición le digo editar, editar sección, y ese es el mensaje que tengo marcado aquí. Si yo quisiera ponerle otro mensaje tipo, esto es una prueba, yo lo guardaría este cambio, incluso podría enlazar prueba, podría enlazarlo hacia cualquier sitio, por ejemplo este mismo, pues yo guardaría el cambio, y esto serviría que aquí arriba aparecería ese aviso. Yo podría marcar también que esto es, estuviera en rojo, y de esta manera, si yo por ejemplo quiero avisar de, oye, que he dejado unos ejercicios concretos en una página concreta del aula digital, pues en este caso sería prueba, lazo aquí, y de aquí ya voy a la página donde se encuentra, en este caso sería la fase 1. Vamos a volver para atrás. Luego voy a quitar esto, porque los estudiantes ya pueden ver la asignatura, y tampoco es plan de liarlo con, esto es una prueba. Guardo los cambios. Luego, ¿cómo se ha puesto esto aquí arriba? Porque esto es una pestaña realmente, pero que la hemos sacado de aquí. Bueno, yo quería hacer esto, y gracias a la ayuda del servicio de campo digital de la Universidad de Les Illes Balears, de un compañero como Miriam, que fue con la que estuve tratando, pero como todos son muy buenos, pues estuvimos trabajando exactamente cómo gestionar esa parte del curso. Entonces es darle en la herramientita que hay aquí, la rueda acentada, y en rueda acentada damos a editar configuración del curso, y en formato de curso, decimos que la sección número 0 esté encima de la pestaña. En el caso de la que tuviéramos como pestaña, voy a ponerla como pestaña un momento, veréis que desaparece de la parte de arriba, y es la primera. Bueno, yo la primera, normalmente la gente le pone un nombre, yo le he puesto un punto, porque tampoco quiero llamar mucho la atención, sobre todo porque no sé a quién pestaña. Si tuviera pestaña, sí que convendría ponerle algún punto. Y me preguntarás, ¿y por qué esta pestaña de opciones no la has pasado más para acá? Pues porque la pestaña 0 no la puedo mover. Entonces, como me daba problema, seguramente por programación se podría, pero ya os digo que no me quería meter en ella, pues no lo hice. Bueno, volvemos a configuración del curso, modo de visualización de la sección 0, encima de las pestañas, guardamos los cambios, y mostramos. Si quieres saber cómo se hacen las pestañas, os lo he dejado en otro vídeo, que podéis ver desde el canal YouTube Fernández Coca, y, bueno, buscas la lista de reproducción sobre Moodle para no expertos, y aquí lo tenemos. ¡Ay, que acabo de salir en vez de entrar! Perdón, voy a volver a entrar, que me he confundido. En vez de darle al rol, he dado a salir. Cambio el rol. Estudiantes, ahora voy bien. Y entonces, bueno, vamos a entrar a analizar cada una de las partes. Ya en algún vídeo anterior os he contado que tener pestañas es una cosa que funciona bastante bien, pero cuando hay muchas pestañas principales, el usuario se pierde. Esto bebe de una de las leyes de diseño UX, diseño basado en experiencia de usuario, y la cual dice que, bueno, hoy por hoy los humanos, recordar más de cuatro ítems es complicado. Antes eran siete, pero hemos bajado a cuatro, tres. Así que dije, vamos a resumirlo todo, vamos a poner la de presentación. Otra para los diversos contenidos de la asignatura, donde hay una segunda sección de pestañas, donde podemos ir ya pasando de uno a otro, las cuatro fases que tenemos, los recursos y el índice. Os contaré también por qué he puesto un índice más adelante. Y la zona de entregas, que ahora mismo no hay nada, porque estará preparada para febrero, cuando empecemos las clases. Ahora mismo este vídeo se está grabando a finales de noviembre del mismo curso. Vamos a la presentación. En presentación veis que me tenéis aquí sobre un fondo amarillo. Fíjate, casualmente llevo la misma camisa que llevaba en ese día, ha sido casualidad. Y aquí lo que tenemos es la presentación de la asignatura, es un vídeo, y aquí vamos bajando y tenemos, bueno, yo funciono con tablas, y en las tablas he puesto en cada una de ellas pues una imagen que he preparado. Esas imágenes yo las preparo con Photoshop o InDesign, pero vosotros lo podéis preparar con cualquier otro programa gratuito que haya. Tienen que ser de tamaño cuadrado, el programa ya te la reajusta, te podéis encontrar que alguna te la reajusta más pequeña, pero bueno, creo que se podría tocar, pero yo no sé tocarlo para que quede bien, así que lo he dejado. Y en la parte inferior, que luego traeremos cada una de ellas, pero me gustaría remarcar que una cosa es la imagen y otra cosa es la parte inferior, conviene poner contexto de qué va esa parte, ¿no? En este caso, ¿para qué? ¿Para qué sirve el dibujo arquitectónico? Todas ellas tienen el comando ALT, pero con el navegador que estoy, yo no sé por qué se lo quité una vez y no se lo he podido volver a poner, ese comando que hace que aparezca encima de la pantalla exactamente qué es esa imagen. Todas están, cuando se han subido, se han programado con esto. Entonces tenemos el para qué es, la guía docente, cómo son las tutorías, quiénes son los profesores, qué es la curva de aprendizaje, qué es un archivo, qué es un repositorio, cómo podemos mejorar la asignatura, trabajos extra. Y luego está ahí aquí preparado, que todavía no hay nada, que será la videoconferencia, que en el caso de que, bueno, cuando se graba eso estamos todavía padeciendo la pandemia COVID-19 y hay veces que las clases se tienen que dar por videoconferencia, pues para que queden almacenadas, aparte de que puedan quedar en otro sitio, les pondré aquí un enlace para que desde la página inicial tengan acceso directo a la sesión que hemos dado. Y aquí abajo tenemos también más información, que es el uso de la ola digital. Es todo un trabajo que hacemos desde el vicerrectorado de Campus Digital y Transmedia de la Universitat de les Guilles Balears, donde se le da, vamos a saltar aquí un momento, se le dan toda una serie de animaciones para explicar cómo es la ola digital, cómo funciona, voy a adelantarlo un poquito, cómo tiene las diversas partes de la ola digital, qué lugares destacamos, etcétera, etcétera. Prácticamente mis estudiantes están en el segundo semestre, con lo cual ya se supone que en el primero esto lo han aprendido, pero oye, mira tú, si algo le faltara, pues cualquier ayuda no queda mal y bueno, tenemos las animaciones hechas y se aprovechan. Si vuelvo a la parte anterior, vamos a empezar a hablar aquí arriba. Mirad, yo soy partidario de explicar las cosas bien en todo momento, y trabajar también mucho con lo que son metáforas sobre cada una de las cosas que vamos explicando. Es verdad que se trata de una asignatura de dibujo donde la observación visual es muy importante, pero esto se puede aplicar a cualquier otra, ¿no? Entonces esta, yo al pulsar aquí, voy a lo que es a la presentación de la asignatura, voy a darle el sonido, donde expongo la asignatura donde los alumnos van viendo exactamente de qué va y sobre todo para qué sirve. Es la presentación una de las cosas más importantes saber para qué sirve la asignatura que estamos impartiendo, o sea, qué ganancia va a tener el estudiante. En el para qué sirve lo vamos a ver en otra de las pestañas donde hay también pues enlaces a entrevistas a otros profesores de otras materias, en otros cursos que nos explican qué utilidad tiene esta asignatura mía de primero, en este caso, qué utilidad tiene esta asignatura en asignaturas de segundo, tercero, cuarto y también en su vida profesional. Lo que se ve ahora en el vídeo es parte de esa explicación, es un vídeo que edito para ello y que si queréis ver de una forma completa en YouTube ponéis Fernández Coca y está ahí, es el vídeo de presentación de la asignatura que allí tiene un título que te hace falta para dibujar o primeros pasos para dibujar porque en este vídeo se habla justo justo de eso y te voy a hacer un spoiler. Lo más importante para dibujar no es saber dibujar, lo más importante para empezar a dibujar es aprender a observar y esto que veis aquí es parte del inicio de la asignatura donde yo les pregunto a los estudiantes cuántas paradas de autobús hay desde su casa hasta la universidad y cómo son. Si has sido incapaz de recordarlo, si no te fijas en estos detalles la verdad es que el dibujo de arquitectura te va a costar bastante así que primero tenemos que hacer muchísimo ejercicio para esto y también es muy importante que fomentemos la lectura. En nuestro caso fomentamos la lectura no solo de libros técnicos sino también y de la bibliografía que recomendamos sino también de novelas y es de misterio mejor porque a partir de ahí pues aprendes a observar muchísimo más. De eso se habla en este vídeo y también se proyectan y se cuentan cómo son las diversas partes de la asignatura las tres fases con las que trabajamos más la fase cero que es el curso de preparación del que te voy a hablar un poquito más adelante. Bien, si abandonamos ya este vídeo y seguimos bajando y os lo dejamos continuar vemos la sección para qué. La sección para qué siempre pongo esto lo he programado a mano volver a presentación de cómo va y aquí tenemos un vídeo de cómo unos arquitectos pues trabajan el dibujo dentro de su día a día. Es una manera desde el primer día de clase incluso antes de empezar si quieren ver antes este aula digital pues ver exactamente para qué sirve esto. Es muy importante siempre ha sido mucho. Y lo que os decía pues más abajo tenemos lo que son una serie de enlaces hacia pues otras asignaturas donde a los profesores de esa asignatura pues les he preguntado pues para qué sirve el dibujo dentro por ejemplo aquí en la historia de la construcción. Y nuestra compañera Katy de Juan pues es una de las profesoras de otros cursos donde se habla de esto. Y vamos viendo exactamente para qué sirve y también tenemos un QR para ver otras opciones que se facilitan desde ese PDF que tienen en pantalla. Se lo pueden imprimir si quieren pero en pantalla ya va bien. Así igualmente con otras asignaturas y también tenemos lo que es una entrevista con un arquitecto Eduard Sancho Pou que es el autor sobre estrategias arquitectónicas que les puede ayudar al final de cuentas a desarrollar otras de las habilidades y competencias requeridas requeridas y necesarias en todo grado que es saber vender el producto que estás desarrollando. Volvemos a la presentación y de aquí vamos a la guía de la asignatura que enlaza directamente con la página oficial de la universidad donde está la guía. Hay que decir que toda la asignatura está dentro de la web de la universidad dentro de una sección que se llama Aula Digital pero justo las asignaturas están dentro de la parte de la web pública la parte de me refiero a la parte de las guías docentes. En tutoría es también un vídeo donde se le explica pues cómo cómo se tiene que venir a la clase de una perdón a una tutoría qué es lo que te tienes que preparar previamente lo que tienes que probar previamente lo que tienes que experimentar por ti mismo por ti misma porque una cosa que se le dejo muy claro es que me puedes preguntar lo que quieras pero yo quiero que antes de decirme esto no lo entiendo lo hayas intentado hacer tú porque es a partir de ahí donde te puedo llegar a preguntar y detectar exactamente dónde está el momento concreto el tema concreto en la circunstancia concreta donde tienes ese punto de inflexión que te impide avanzar entonces eso se le explica en este vídeo que tenemos aquí y ese vídeo que para qué tal el sonido lo he parado pues sí la estructura de todos hablas y tienes al lado pues algunos textos o preguntas dentro del vídeo donde se te se te informa de bueno de cosas que tienen que ver con el vídeo o complementan esa información la parte de tus profesores es donde estamos los dos profesores que te ayudamos la asignatura somos yo mismo y también María Sebastián que es la profesora asociada de cargo que una maravilla con la que imparto la asignatura y aquí le planteamos también bueno quizás uno de los parámetros máximos que yo le marco el primer día de clase y es que yo quiero que atendáis con una mente bastante abierta y que sobre todo no os creáis nada de lo que os voy a contar sí le digo eso pero no se lo digo porque piense que le estoy mintiendo o que no le estoy mintiendo sino porque creo que es que las cosas las tienes que probar por ti mismo por ti misma para comprobar que son ciertas para llegar a practicarla porque es que en el caso de dibujo yo no siento asignatura pero en el caso de dibujo o pruebas y lo realizas o esto de otra manera no entra no funciona tienes que probarlo en todo momento y tienes que tenerlo María también se pone alguna parte de su currículum es un currículum corto pero sobre todo lo que da importancia no es tanto al currículum sino a lo que queremos esperar de ellos y lo que queremos esperar de ellos principalmente se centra en eso en la curva de aprendizaje los estudiantes aprenden a través de un crecimiento exponencial de su curva de aprendizaje y ellos tienen que saber cómo se llaman las cosas y eso se llama curva de aprendizaje que es esa escalera que vamos subiendo para llegar a esos objetivos y a conocer esos objetivos y esas habilidades o competencias que hay hay competencias que vienen enmarcadas dentro de lo que es el grado y después hay otras que no están enmarcadas dentro del grado pero que tenemos que fomentar hablar en público saber vender un proyecto saber tomar resoluciones rápidas todo esto tenemos que fomentarlo nosotros y lo fomentamos a través de los diversos ejercicios que planteamos a lo largo del curso no sé si te lo he comentado alguna vez pero yo trabajo mucho con temas muy parecidos a clase invertida no sigo ninguna metodología en concreto las voy adaptando de una forma líquida en función que los estudiantes van avanzando cada año son diferentes cada grupo incluso en un mismo año si tengo varios grupos son diferentes y los objetivos son los objetivos las habilidades y competencias que hay que lograr son las que son pero la forma de darlo lo podemos ir variando tu archivo es se les habla pues bueno que conviene pues imagino que en vuestro caso también pues tener ese repositorio de ideas de otra gente esos contenidos de otras personas de otros profesionales para saber cómo lo han hecho para poderlo analizar para poderlo ver para hacer ese elemento que a fin de cuentas como digo en este vídeo dibujar es pensar en 360 grados vuestra asignatura también es pensar en 360 grados pues cómo es ese bosque de referencia y dónde está para hacer un bosque de referencia vas a necesitar una serie de herramientas como puede ser pinteres puede ser office google drive etc etc y lo que hago aquí en la parte de la introducción aparte de explicártelo en ese vídeo de arriba pues es darte todos esos enlaces hacia esos lugares incluso en el caso de google sites que es un tema que yo no dominaba mucho pero lo estuve mirando y vi que funcionaba bastante bien encontré un vídeo de joan de lucas y lo puse aquí veréis que las carátulas cuando me refiero a trabajos que no son que no son míos no son propios realizados dentro de la asignatura pues van en gris con el nombre pero siempre se marca arriba lo que es la fuente y se enlaza con esta persona en este caso es el canal de youtube de juan de lucas les conviene ya que a los alumnos le pedimos que referencien y que no plagien que nosotros siempre referenciemos correctamente donde va cada cosa de donde lo hemos tomado mejor plus o ayúdanos a mejorar es la encuesta la encuesta tú aquí es una encuesta en abierto no me va a dejar responderla porque aunque soy con rol de alumno me va a decir que no tengo autorización ah mira pues si tengo donde si puedo escribir todo lo que yo opino sobre lo que estoy viendo en la asignatura y es de carácter anónimo esto está abierto desde el día 1 ya sé ya sé que la universidad tiene sus propias encuestas pero a mí no me sirven unas encuestas donde simplemente puntúas del 1 al 10 yo quiero saber la chicha quiero saber lo que está fallando quiero saber lo que tú como estudiante no estás entendiendo o lo que mejoraría entonces todo viene a través de aquí me lo mandas si me quieres poner tus datos pues vale y así podemos hablar y si no pues bueno yo lo veo igual y la verdad es que la experiencia que tengo de otros años es que tienen un respeto inmensísimo que escriben que escriben muy bien y que expresan muy bien las inquietudes que tienen algunas están fundadas otras no y lo que busco siempre en todo momento es darle solución y a veces pues contesto a través del foro como me ha llegado esto y mirad esto va por aquí va por allí por si hay algún malentendido porque está pero no se ha entendido bien se reexplica y ya está y los trabajos extras porque en esta asignatura podemos hacer toda una serie de trabajos extras y en este vídeo como en los anteriores se explica cómo cómo se hacen y cuál es la oportunidad que te ofrecen para mejorar tu aprendizaje y la puntuación que tienes dentro de la nota total del curso entonces vamos a volver a la presentación vamos a entrar ya en contenido los contenidos o fases los tengo en una pestaña ¿por qué se llaman fases? bueno pues yo haré como unos tres cursos pues hablando con los estudiantes porque trabajo mucho con temas de retroalimentación pues vimos que que me comentaban que había muchísimos temas y la verdad que lo vamos a ver con el índice temas hay muchos sobre el que es lo que hay tenemos entre 11 y 13 semanas para aprender a dibujar que viene sin haber dibujado desde hace años con un lápiz porque nosotros dibujamos a mano y encima tienes que tomar proporciones y escala y esto fácil fácil no es las cosas como son se aprende porque todo se puede aprender en la vida es ponerte pero entonces todos son muchos contenidos y entonces que se quejaban de que era mucho y que la agobiaba ver toda esa lista y le dije pues bueno pues vamos a dividirla en fases entonces tenemos la fase 1 la fase 2 la fase 3 y aquí en pantalla ves también la fase 0 la fase 0 es la fase del curso de preparación del grado que los estudiantes de mi asignatura hacen con carácter gratuito yo no gano un duro por los alumnos que tengo ahí matriculados de mi asignatura y de la asignatura de expresión gráfica también de los estudios de agrónomos que hay una versión de este curso para ello y luego están las diversas fases que es la 1 la 2 y la 3 con la metáfora de esa escalera que cada vez es más complicada pues que pasamos de la escalera de palo a la simple con barandilla a espiral que simboliza un poco pues ese aprendizaje esa escalera que están subiendo ellos a la hora de aprender a dibujar como siempre una imagen como siempre abajo una descripción de los mismos y también la fase dividida en diversas pestañas a lo largo de la parte superior si entramos en la fase 0 por aquí podemos entrar en el curso 0 he preferido que haya un vídeo donde se le explique para qué sirve el curso 0 cuál es el objetivo de ese curso 0 por qué se les pide y si ya han visto el vídeo pueden entrar directamente por este enlace donde van directamente voy a abrirle una pestaña nueva donde van directamente aquí que este es el curso de preparación al grado que ya os digo tienen también en el aula digital de la universidad de lesillas baleares y que es gratuito para los estudiantes de mi asignatura y los de la asignatura de agrónomos un curso que se hace seis semanas antes de empezar el curso bueno a ver se le anuncia que el curso existe desde septiembre cuando ya se han matriculado y de septiembre a febrero pues se lo tienen que ir haciendo aparte este curso vale un 20% de la nota y ayuda sobre todo a mejorar esa curva de aprendizaje ese nivel de partida en el cual estamos el curso cero yo no soy partidario de dar apuntes en pdf pero el curso cero como es autoaprendizaje si tiene una serie de pdf que son interactivos según qué plataforma lo estés mirando en la que estamos mirando desde aquí no porque me lo chupa directamente en el oncloud que es como un dropbox de nuestra universidad y estos vamos a buscar uno de ellos pues estos cursos perdón estos apuntes que son los únicos que te vas a encontrar va a tener alguno más por dentro pero muy poco pues están montados a nivel de como si fuera una revista vamos a ver si en vez de por página me lo deja ver en grande y vas contando las diversas partes de qué es una planta en este caso cómo se hace una serie de elementos cosas son volcados que pertenecen a los diversos vídeos que se ven en ese curso cero ese curso de preparación del grado cómo se toman las medidas cómo se hacen que es un cuaderno de croquis cómo tener una serie de características sobre rotulación que es una letra hace tiempo que no veías de cuaderno y está siendo un gusto volverlo a ver y aquí están los vídeos donde se pueden poner se pueden ver pues cosas que ya tenemos dentro del curso cero ejemplo de otros años de otros estudiantes este caso es de Blas Peralta un estudiante maravilloso que tuvimos en el año 2010 y trabajos de otros arquitectos como estos de John Miquel Seguir también se mete siempre para qué sirve esta asignatura con respecto a otra asignatura que vas a tener y un resumen de lo que vas a recordar así como temas para reforzar y unos ejercicios para que puedas seguir aprendiendo estos son los PDF del curso cero solamente van a encontrar PDF en el curso cero lo demás yo digo que decidí que no si vamos a la fase 1 la fase 1 la fase 2 y la fase 3 vamos a entrar a ver una de ellas y las demás son iguales pues se empiezan igual tenemos primero un vídeo donde tenemos la fase de impacto en la fase 2 pues veis que aquí marca fase 2 medidas y escala fase 3 grandes proyectos donde también se ve detalle y sección avanzada de grandes proyectos pero si entramos en la fase 1 si volvemos a la que estábamos pues aquí pues lo dicho pues ves el vídeo la verdad es que me grabé todos los vídeos la misma tarde por eso en todos tengo el jersey amarillo y la camisa blanca con topos creo que son grises entonces por eso veis aquí siempre voy con la misma ropa los vídeos también cuando los edité le puse esa rayita verde que veis que está avanzando ahora fijaros en esta zona que si me pongo encima desaparece pero fijaros más o menos a esta altura pues ahora cuando desaparezca esa raya gris pues es lo que marca lo que falta por ver por ver del vídeo esto es una cosa también de diseño no tanto visual sino un diseño útil para el usuario para saber qué es lo que queda para poner aquí es una descripción del vídeo pero también tenemos lo que es una descripción de qué es la fase 1 en esos contenidos entonces primero tenemos los materiales que tienes que estudiar antes de llegar a la clase nosotros en las diversas clases nuestra clase ya es presencial o semi presencial u online pero siempre con atención directa del profesor nuestra universidad la universidad de las Illes Baleares es una universidad de carácter público y también es una universidad de carácter presencial entonces en esa presencialidad o en esa semi presencialidad en el caso de que estemos en una pandemia como la que estamos ahora mismo pues se te informa qué es lo que tienes que ver para la siguiente clase este es uno de los pocos otros pdf que hay pero tenía hecho de un libro que hice hace unos años que ya estaba descatalogado y dije pues mira pues te voy a hacer un flusograma para que sepas cuáles son las diversas partes a la hora de dibujar o hacer un dibujo cuando ves los enunciados cuando haces enunciado la asignatura dónde están los enunciados cómo es el diverso parte del proceso desde que lo escribes haces ese rápido modelo croquis 1 ese sistema muy conceptual cómo vas dividiéndolo por zonas cómo divides cuando no sabes medir todavía con medidas reales pues puedo utilizar un lápiz porque estamos acostumbrándonos a la vista a proporciones y volúmenes cómo convertirlo en figura geométrica aquí hay un ejemplo de una pinza convertida en una geometrización de la misma de cómo realmente la base de aquí abajo nos da luego para poderlo encajar y hacerla de arriba esto está muy exagerado lo de aquí abajo pero es una manera pues bueno de enseñar ese trascente y sigamos teniendo lo que es este pdf lo demás son entradas a páginas ocultas dentro de la obra digital ocultas porque ellos no ven dónde están directamente en la base simplemente enlazamos y tenemos toda esta serie de ejercicios en este caso estamos en un número 1 y estamos recordando cosas del grupo del curso 0 pero también estamos reforzando son imágenes tomadas en el mismo aula la misma clase con el móvil al estar de pie aparte de que te tiembla la mano al no tener punto de apoyo es mucho más difícil porque tienes que coger esto y claro si yo pongo la mano la pregunta que se hace aquí es cómo cómo coger un tablero de dibujo esas son imágenes que se se graban en el aula se busca que no salgan los estudiantes pero se ve lo que es el tablero con el que trabajamos le he quitado el sonido pero ahí te voy explicando pues cómo cómo apoyarte para que no te cause un problema de espalda un problema colateral pero igual que está este pues tenemos otros tantos de cómo hacer hacer una línea recta también hay una pregunta y ahora veis exactamente pues bueno pues cómo cómo se hace y cómo previamente también se hace un ejercicio que es a la hora de a ver si lo encuentro que es muy curioso para presionar el lápiz sobre una parte de tu mano donde tengas una sensibilidad y a partir de ahí lo pasas al cuaderno y puedes tener diversos diversos grosores de línea veis en la zona aquí donde lo explico esto está hecho también en clase mientras que lo explicaba yo en clase también hay muchas veces que me puedo poner el pinganillo y puedo puedo grabarla ahora no me lo voy a poner sino va a saltar directamente y lo tengo puesto uno de ellos y puedo grabarlo y me puede servir luego como un podcast para explicar algunos procesos que quedan ahí reforzados y que lo puedo enlazar desde el aula digital el podcast también está enlazado desde aquí esta es una de las partes todo lo que son la fase 1 juega con el color azul la fase 2 el verde la fase 3 el rojo aquí tenemos lo que es el proceso de dibujo se pone arriba el índice y abajo se van viendo los diversos vídeos y si el vídeo insisto mucho si el vídeo no fuera mío en este caso es el cuaderno de campo pues se pone cuál es la fuente o canal de la cual lo he tomado es muy importante que aquí pongamos el enlace hacia el canal youtube de la persona de donde ha salido este material porque bueno hay que respetar el trabajo que es ajeno y siempre siempre referenciarlo son las diversas imágenes las pantallas que he ido preparando y las pantallas se han preparado para cada vídeo en Moodle os lo he explicado en un vídeo anterior se pueden sustituir las pantallas del vídeo que te vienen desde youtube o desde el email por la que tú quieras y yo la he ido pues bueno centralizando y aquí están los diversos tipos de enlaces aquí hay un artículo también un segundo pdf pero es una entrevista a un profesor de nuestro departamento de matemáticas informáticas es un matemático que nos explica otras formas de medir que hay aparte de las que se explica en esta primera fase del curso y luego viene esta caja esta caja es una tabla os he explicado en otro vídeo cómo hacer las tablas donde el alumno ve de un golpe de vista pues cuál es la actividad si la actividad tuviera un enunciado que lo va a tener pero no me interesa enseñarlo todavía pues estaría enlazado desde aquí primer ejercicio estaría enlazado el número de horas que vamos a dedicar para esto los ejemplos dónde están están aquí abajo enlazado si es evaluable o no es evaluable y el nivel de asistencia que tú necesitas esto es una cosa que aparece en la guía docente directamente se las he copiado aquí y ya está como ejemplo relacionado tienen tanto una imagen como tienen también lo que es un ejercicio de una alumna Sabine Neuja que es una alumna del curso 19-20 que nos ha cedido que podamos enseñar cómo nosotros pedimos esos ejercicios los pedimos por separado pero también pedimos un documento Word donde tú explicas qué es lo que has hecho ahí qué es lo que has observado qué es lo que has visto digo que una de las cosas más importantes para saber dibujar bien es fomentar la observación y en estos ejercicios estos son de los primeros si veis los últimos ya sorpresa no solo con guía sino con el conjunto de las clases son muy buenos pues los tenemos y aquí abajo hay toda una serie de ejercicios materiales de apoyo donde están ejercicios para mejorar tu grafomotricidad si quieres realizar digamos cursos trabajos extras yo te doy idea con los enunciados de años anteriores que los puedes consultar aquí y estos son los enunciados de otros cursos entonces los de ese año son diferentes entonces puedes decir pues bueno pues quiero quiero hacer este tipo de ejercicio esta es la base este es el enunciado pues voy a ver exactamente como está a lo de jinkana que veis es que hacemos dos días no es una jinkana en sí son llegadas 5 o 10 minutos donde tenemos que cambiar de modelo de dibujo de un sitio a otro y eso les provoca también muchísima agilidad a la hora de pensar más rápido e intentar acertar porque además esos dos días tanto María como yo somos dos fieras explicándole esta es la fase la fase 2 la fase 2 por ver alguno de ellos vemos que las pantallas cambian un juego muy chop que cojo imágenes libre de derechos o en creative commons para generar esas pantallas y entonces siempre tienes puedes dibujar una planta pues es una casa vista de arriba la planta sería cortándolo pero bueno es una metáfora de aquí las diversas partes de las ventanas estas de las ventanas de planta y alzado se han realizado estos vídeos se han realizado en la universidad de lesillos baleares también desde el vicerrectorado apoyamos la compra de una pizarra de cristal donde vamos dibujando vamos si puedo a poner a avanzar un poco donde puede aparecer pues así dibujando justo en esta no estoy dibujando a ver si ahora ya ves ya estamos aquí entonces eso lo facilitamos a los profesores de nuestra universidad se han grabado muchísimos vídeos utilizando la pizarra digital eso es una labor que hace el servicio de recursos audiovisuales de nuestra universidad y hombres que también funcionan muy bien ellos también nos facilitan la posibilidad de grabar los vídeos docentes de nuestra universidad yo personalmente me grabo muchos de ellos en casa este de hecho que estás viendo lo estoy grabando en casa estoy utilizando el iPad para hablarte cara a cara y un volcado de pantalla con QuickTime trabajo con Mac para poder enseñar lo que estás viendo ahora mismo en la pantalla de la obra digital y vamos ya terminando prácticamente la fase 3 tres cuartos de lo mismo como diríamos en mi triana donde me he criado de chico y la parte de recursos son aquellas otras herramientas que te puedan ayudar tenemos la parte de sonido si en dibujo muchas veces estás escuchando música así que intentando fomentar también la participación y la colaboración de unos estudiantes con otros pues existe unas listas colaborativas en Spotify y están funcionando muy bien la verdad que los alumnos van subiendo sus propuestas de música en función de cuatro temáticas que es tranquilita movidilla sin letra y alternativa si se les ocurriera un nuevo nivel pues nada pues que lo digan y lo hacemos luego tenemos lo que son las redes sociales con las cuales trabajamos en la asignatura el Instagram de la asignatura le estoy dando mucho impulso este año eso va a través de lo que son lo que son una serie de preguntas y estas preguntas van a lo que se conoce como IGTV que es bueno algo que tú puedes ver hay que pensar que esto voy a cambiar de cuenta para poderlo ver estaba antes en mi cuenta de Fernández Coca pero si yo la voy aquí a ver pues puedo ver ese IGTV que es un vídeo donde le voy explicando pues en este caso que necesito controlar cuando quiero aprender a dibujar y aquí hay un momento en el cual ya se le dice que gire la pantalla quizás esto se vea mejor en este otro la presentación de la asignatura donde bueno pues se ve una breve introducción aquí estoy hablando le he quitado el sonido ahora hay una pregunta y luego se te dice que tienes que girar la pantalla del móvil esto se ve mucho desde el móvil pues muchas veces me pregunta este vídeo en concreto este vídeo en concreto es el vídeo de presentación de la asignatura está ahí montado y bueno hay una serie de vídeos que están en el aula digital todos están en YouTube y algunos si veo que en el canal de Instagram de la asignatura pues es más fácil mirarlo pues no me cuesta ningún trabajo programarlo esto desde Facebook se puede programar en una patada se puede programar muy rápido está el Twitter de la asignatura el Pinterest de la asignatura el canal Twitter de la asignatura y el canal Spotify porque nosotros también estamos en Spotify en Spotify tenemos lo que son las las diversas el podcast de la de la asignatura lo grabé en el año 19 y son a través de audio pues audio son bastante cortitos pues diversas funciones que que te van a ayudar a desarrollar mejor toda la evolución de tu participación en la asignatura el Facebook lo he mantenido aunque apenas le meto nada porque hay mucho trabajo de años anteriores prácticamente desde el año 2012 entonces bueno si quieres ver ejemplos anteriores pues ahí están los libros los libros son las fuentes bibliográficas y todos ellos pues están debidamente enlazados a la página del catálogo de la biblioteca de la Universidad de Lesilles Balear desde donde tú puedes pues puedes reservar ese ese libro e ir a recoger a la biblioteca cuando se te se te indique entonces es una manera de facilitar ese acceso se hace en un momento y la verdad es que te ahorra que te digan es que no sé cómo se busca que deberían saberlo pero bueno si no pues yo te lo digo porque lo que quiero es que lo hagas y es más desarrollo extra tenemos ejercicio de otros años que ya tenemos otras partes ejercicio de grafomotricidad una parte sobre estiramiento porque hay que pensar también que nuestra asignatura es dibujo dibujar duele dibujar duele si te pones mal sentado si te posicionas mal si estás mal sentado en una si estás dibujando sobre una escalera y estás mal sentado pues por ejemplo te puede pasar lo que le pasa aquí a Lucas y que Pau que Pau Martínez que es una fisioterapeuta profesora también de la Universidad de Lesilles Balears pues a través de ese trabajo que hicimos con ella para la asignatura pues va explicando cuál es el problema que tiene con esa espalda y doblada también tiene sonido pero se la he quitado y ellos pues van explicando pues esa función esto lo grabamos parte del curso cero que han visto los estudiantes y quizá pues recortado ese vídeo para poderlo hacer y luego tenemos también un enlace a la lista de estiramientos que desde la Universidad de Lesilles Balears pues hacemos para nuestros estudiantes para explicarles pues cómo hacer esos estiramientos o en todo cuando están estudiando y están agotados muchas veces te cansas estudiando porque estás mal sentado esto es la visión de la asignatura pero falta algo habéis visto que hemos usado cubos que hemos usado imágenes y que puede que haya estudiantes que tengan algún problema para poderlo visualizar para solucionar eso y también para tomar conciencia de todos los contenidos de la asignatura les he preparado la opción de índice donde aquí podéis ver absolutamente todos los contenidos de la asignatura debidamente enlazados estos cuadraditos que veis aquí es un es una llamada a RIT Speaker que es un programa que tenemos que te lee en el caso de que sea un PDF que hay alguno y se ve que de tanto copiar y pegar pues se me han aparecido más iconos de los que tocaban no he podido quitarlo no he sabido quitarlo así que bueno ahí se han quedado y esto es esto es en sí la estructura como tengo montada la asignatura y si te ha servido de algo y has llegado esos casi cuarenta y algo minutos que íbamos hablando pues oye me encantaba la vida que aquí estamos para ayudarte ya sabes que a mí me puedes encontrar fácilmente a través de cualquier tipo de red si pones en tu Google pones Fernandez Coca Twitter Fernandez Coca YouTube Fernandez Coca Facebook Fernandez Coca porque Facebook ya te digo no pongo nada Instagram Fernandez Coca en resumen que gasto los apellidos de mis padres en las redes sociales lo he dicho muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo que vaya a prepararos estate atento al canal de YouTube Fernandez Coca y ahí van apareciendo no solamente sobre el uso de Moodle sino también sobre algunas estrategias metodológicas que voy practicando y haciendo con los estudiantes y compartiéndolas desde ahí con todas vosotros y vosotros y también ves todos los vídeos relacionados con dibujos y también con levantamiento arquitectónico con nuevas tecnologías así que nada un placer nos vemos busca siempre Fernandez Coca en redes sociales para estar informado con los que nos vemos con los que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.